Nuestro director de la DIANA, al estilo Voz Populi, Mr. Taxis, que se conecta, por supuesto, y que sabemos, no solamente lo sabemos porque estuvo esta semana aquí con nosotros, el señor Luis Carlos Reyes, director de la DIANA, el de verdad, sino porque a nuestro Mr. Taxis también le llegan muchas preguntas de los contribuyentes, ¿no? Esteban, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Claro que sí, siguen llegando bastantes preguntas. Si quieren, miremos las del día de hoy. A ver, ¿cuáles son? Me dicen, doctor Luis Carlos, le habla el imitador suyo de Voz Populi. Si me empiezan a llegar buenos dividendos por hacer este personaje, mi declaración debe ser por el doble. Por el doble, no. ¿Qué le podríamos contestar? Estimado imitador contribuyente, mi recomendación es que declare y comparta lo que se gana, porque si no nos declara las ganancias, va a pasar de ser un imitador de peso a ser un imitador sin pesos. ¿Sin pesos? Más preguntas que le llegan a Mr. Taxis a esta hora, al estilo Voz Populi. Claro que sí, Esteban. Me preguntan por acá, me dicen, querido Mr. Taxis, si soy el contador de una empresa y cuadro toda la contabilidad montada en una hamaca, ¿significa que hice un buen balance? A ver, apreciado, perezoso, contable. Perezoso, contable, a ver, a ver, Dios. Uy. Le aconsejo concentrarse en las cuentas, porque si se llega a equivocar por andar subido en su hamaca, nos toca intervenir las fuentes de su ingreso. O sea, queda chinchorro. ¿Chinchorro? Claro, chinchorro. La última pregunta, señor director de la DIAN. Esteban, vamos con una última pregunta de los contribuyentes. Me dicen, señor director de la DIAN, si llevo más de una semana sin poder orinar bien, ¿en la declaración de renta me ayuda a la retención? No, no creo. ¿Qué le podemos contestar, Mr. Taxis? Ay, Dios, Dios mío. Querido reteniente fiscal, lo invito a que revise con un profesional tanto su declaración de renta como su problema urinario, porque lo más seguro es que en ambos tiene problemas con los cálculos. ¡Ay, Dios! Director, ¿le gustó haber venido a la cabina de Voz Populi? Jorge Alfredo, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, señor. Por supuesto que sí, me gustó compartir con todo el elenco de Voz Populi. Lo único que se me olvidó fue pedirles la declaración de renta. ¡No, no, no, tranquilo! Voy a llamarle hasta luego, que vuelva. ¡Cuándo vuelve, pues escondemos! Y solo una sugerencia, no nos vuelva a evadir la pregunta. Si quieres ser presidente, ¿ojo? Claro que sí. Jorge Alfredo, yo le quiero responder esta tarde. Yo quiero ser presidente, pero de la Junta de Acción Comunal del Barrio, para ver si ponemos orden por allá. Perfecto, director. Muchas gracias. Cinco de la tarde, doce minutos. Nuestro director, nuestro Mr. Taxes. Nuestro Mr. Taxes, que quiere ser presidente. El nuestro quiere ser presidente de la Junta de Acción Comunal. El otro siguió dándolo. El otro, no, pero lo pensó, se saboreó. Sí, ni no. Evadió la pregunta. Es que nuestra DJ le dijo, nos está evadiendo la pregunta. Él que decía que no evadía, pero solo la pregunta. Declaró casi todo, pero evadió esa pregunta. Apreciado vasor de preguntas. ¿Cómo le dice usted, DJ? Apreciado vasor de preguntas. Evasor de preguntas. Gordi, es un evasor, claro, no nos respondió. Ese señor se lanza. Se lanza algo. Con esa forma original de decir las cosas. Con esa inteligencia, porque es un tipo inteligentísimo y capaz, haciendo una campaña para que la gente vague impuestos y la gente le cree y lo hace muy bien. Y nos confesó aquí, eso no es un libreto, sino lo que se va ocurriendo. Y voy diciendo que es muy inteligente, Alberto. Entonces, sabe el tema ese economista. Ojo, puede ser una ficha, una ficha presidencial. Esos fenómenos que salen así. Que todo parece decir que va a ser una mujer, ¿no? Así. Pues que va a ser una conquista de mujeres. Pero claro que va a ser una mujer. Pero cómo no, aquí estoy yo. ¿Quién está tomando esos datos? ¿Quién está tomando esos datos, Alberto? ¿Qué pasó, Juan? Por favor, amor, concentrata en el estudio. Tranquila, muñeca, tranquila. Tranquila, mi muñeca hermosa. Ponga el conocimiento del actual director de la DIAN en redes sociales, así como él nos lo dijo aquí en Voz Populi, que analizó el algoritmo de TikTok, que era la red social adecuada para masificar todas sus ideas. Ponga eso en un candidato presidencial en una era digital con un voto juvenil. Es un gran jugador. Pero no basta con eso, ¿eh? En las redes sociales casi ponen a Rodolfo Hernández. No basta con eso. Ay, ay, ay. Pues sí. Casi es casi, ¿no? Casi es casi. A ver, director, si usted en la línea, ¿qué nos iba a decir? Estoy escuchando al padre Alberto Linero. ¿Puedo hacerle una pregunta al tributario? Claro, claro, Mr. Taxis. Ay, mire, su dofo. Claro, Mr. Taxis. No, no puede hacer, me pregunta el tributario. Hágale, hágale, hágale. Tiene la autorización. Hágale que el man está vivo. Hágale que el man está vivo. Hágasela que el man es un vivo. Querido Alberto Linero, quiero preguntarle, ¿usted ya declaró las ganancias de su lanzamiento del libro? Porque me preocupa bastante. Ya lo hice y tengo, con mucho gusto, es más, le entregué a usted mismo, me extraña, le entregué a usted mismo la declaración. Y siempre, soy un ciudadano que cumple con su deber en esto, creo en la necesidad de pagar impuestos, y aunque me duele, los pago puntualmente. Ay, nos ha ido bien, nos ha ido bien con el libro. ¿Cómo? Pues sí, yo tengo mi versión, digamos mi propia versión, una versión libre que tengo vendiendo en los semáforos, es más cortica porque me tocó quitarle páginas porque está muy cara la fotocopter, hermano. No, qué chambonería. No va a la pilatería, no. No se mueve bien, se mueve bien. Chambonería, verdad. Exactamente. Doctor Reyes, muy amable, ¿oyó? Hasta luego, director. Un abrazo. Bueno, Alberto, le estaré molestando en esos días y estaremos hablando. Con mucho cariño. No me vayas a cuidar. Claro que no, de la tarde, 15 minutos.